En una reunión multilateral con sus homólogos de El Salvador y Honduras, Salvador Sánchez Serén y Juan Orlando Hernández, respectivamente, el mandatario guatemalteco Jimmy Morales solicitó ante el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, para los con nacionales que se encuentran de manera irregular en el referido país del norte, esto derivado de la política Tolerancia Cero, impulsada por aquel país. La lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento institucional y la migración también fueron puntos de agenda de los mandatarios del Triángulo Norte en la reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, desarrollada en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. En el conclave, Morales dijo que su gobierno ha reforzado las fuerzas de seguridad en las fronteras para reducir la migración. Sin embargo, solicitó al gobierno de los Estados Unidos reformar la política migratoria, ya que considera que violan los derechos humanos. Como presidente de la República, hace algunos días instruimos para que pudiese ser solicitado nuevamente un TPS, del cual Guatemala nunca ha podido gozar, a pesar de todos los problemas climatológicos y todos los problemas que hemos tenido que enfrentar como país. respetaremos la decisión de Estados Unidos, pero siempre nuestra responsabilidad como gobierno es hacer las peticiones que puedan beneficiar a la población guatemalteca que puedan necesitar. Es la quinta vez que mi gobierno ni administración lo suele. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, comentó que como parte de los países que conforman el Triángulo Norte, se debe de crear una estrategia para frenar el narcotráfico de armas, trata de personas y la migración, ya que afecta a los ciudadanos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Otra cara es el tráfico de personas, de seres humanos, tráfico de dólares. En consecuencia, tenemos que atacar la raíz del problema. Y la estrategia para atacar la raíz del problema es trabajarlo regionalmente. En esa ruta, no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que todos aspiramos que en nuestros propios territorios, nuestros pueblos tengan la oportunidad de crecer. Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador, por su lado, lamentó los acontecimientos ocurridos por el Volcán de Fuego y dijo que se tiene el apoyo del gobierno para apoyar al país. Serén asimismo ratificó su rechazo ante la política migratoria impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Y a todas las poblaciones afectadas por la erupción del Volcán Fuego, que desde el primer momento nuestro pueblo fue solidario y seguimos siendo solidarios y estamos también unidos en esta tragedia que ha vivido parte del pueblo guatemalteco. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para reafirmar la disposición de mi gobierno por trabajar en la superación de la difícil situación generada con las familias migrantes que fueron separadas de sus hijas e hijos al ingresar a los Estados Unidos, hecho que ha conmocionado a nuestro país y a la opinión mundial. Por su lado, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo que su gobierno estará siempre apoyando a las familias guatemaltecas en referencia a la tragedia ocurrida por el Volcán de Fuego. Pence elogió el liderazgo de los presidentes del Triángulo Norte y dijo que con el trabajo en conjunto se podrán superar los desafíos de los países para crear mejores condiciones para los ciudadanos. Desde mi corazón deseo el desarrollo de nuestros países. Ustedes son nuestros vecinos y queremos el desarrollo de las naciones, apuntó el vicemandatario de los Estados Unidos. El presidente Trump y yo respetamos vuestro liderazgo, sus países y nos queda mucho trabajo por realizar, pero sabemos que con su liderazgo, con el liderazgo del presidente Trump y con los deseos de todo el pueblo y con la ayuda de Dios, juntos vamos a superar estos desafíos actuales y juntos vamos a obtener un futuro más promisorio. Gracias por ver el video.